El día de hoy la Dirección de Desarrollo Social de Motul brindó todas las facilidades a las 9 personas que viajarán a los Estados Unidos para reunirse con sus familiares que ya tienen más de una década sin ver. El aeropuerto de la ciudad de Mérida fue el escenario de la emotiva despedida de los viajeros. Con estas acciones el Ayuntamiento busca una forma humanitaria de brindar los mejores servicios de calidad y calidez a los motuleños. Con imágenes e información para Clips de Televisión informó Pedro Carrillo.